¡Suscríbete al canal! Este lo anunciaron y disponible ya en Game Pass Así que me lo he instalado, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal Vamos a aprovechar un poquito el hype y os cuento Hi-Fi Rush es un juego rítmico, ¿vale? Un juego de ritmo y de acción Yo soy un negado para los juegos de ritmo Un absoluto negado, un gilipollas Soy muy malo, ¿vale? Soy muy arritmico y normalmente no los acabo disfrutando del todo Pero bueno, tenemos una oportunidad, vamos a ver qué tal Prometo no quejarme de la mecánica principal del juego E intentar adaptarme a ella Es de los creadores de The Evil Within, ¿vale? Tango Gamesworks, un estudio japonés Por lo cual, del salto de género de The Evil Within Que sabéis que es un survival horror A esto es una locura, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal He jugado un poquito para ver los controles y demás Pero vamos a empezar otra vez Tenemos cuatro modos de juego Aquí, elimina Lanura Ah, bueno, por cierto, que no lo he dicho Lo siento, lo siento Por si algunos de vosotros sois creadores de contenido ¿Vale? Activad esto En jugabilidad ¿Vale? Modo de retransmisión ¿Vale? Esto lo que hace es que si tienes pensado subir vídeos a internet A YouTube O hacer directos en Twitch No te vayan a reclamar el vídeo por copyright O tengas muy pocas probabilidades Porque las canciones que se retransmiten en el juego No tienen licencia O sea, no tienen licencia, perdón Son de copyright libre, ¿vale? Sin embargo, si lo tienes en desactivado Te lo pueden reclamar Así que yo he tenido que rehacer este vídeo dos veces Para que este se me activase bien Porque a la primera vez no sabía que esto estaba Y la segunda no se me activó Entonces dije, bueno, a la tercera va la vencida Está activado Así que no deberíamos tener muchos problemas Partida nueva Ranura vacía Y vamos a jugar normal Hay cuatro dificultades, ¿vale? Supongo que la fácil es para ver la historia La normal es para Como está pensado el juego Difícil Supongo que el medidor de ritmo es más complicado Y luego es muy difícil Sincronía rítmica ajustada Salud de los enemigos elevada Daño recibido elevado Lo normal, ¿no? Bueno, ahora veremos una intro de unos tres minutos Creo, más o menos Como una especie de anime Os va a molar, ¿vale? Os va a molar bastante Y luego empieza... Empieza la faena Developed by Tango Gameworks Ese somos nosotros, por cierto Tiene este rollito así como de anime Que me quemó un montón, tío Y se ha doblado el casellano Una pasada, ¿eh? Chai, ¿no? Sí Sí Profesión Estrella Futura estrella ¿Has terminado? Eh... Sí En fin Tu pase para el proyecto Armstrong Bienvenido al campus Vandeley Sí Tadam, tadam, tadam The Peacon High Five Rush Inners Bethesda Softworks Vale, ahí Cuando... Lo jugué antes Que no tenía el modo de retransmisión Era otra canción Era... Loop, no sé qué Algo así Que era de un grupo Bueno, pues otro grupo Aquí es música original Por lo que veo Espero que no haya reclamación Con el modo de retransmisión Porque como la hay ya Nos vamos a reír, ¿no? Bienvenido a un proyecto Armstrong Donde la tecnología y la humanidad Se dan la mano Juntos creamos vidas mejores Juntos creamos vidas mejores Este es el villano fijo, ¿no? Tiene una cara de villano, el cabrón Es un día histórico Sois los mejores Y vais a evolucionar aún más Gracias a nuestras mejoras robóticas Vandeley siempre ha ayudado A quien lo necesitaba Los integrantes del proyecto Armstrong Demostraréis al mundo Lo especiales que podéis llegar a ser Eso es todo Preparaos para una vida mejor Yo tengo con él Tengo un pase especial Me acaban de llamar Toma Se ha colado, ¿eh? Por toda la cara Se ha colado Yo creo que tengo Tengo un micro muy alto, chicos ¿Me escucháis muy alto? Sobre todo cuando grito Me prometiste lo mejor de lo mejor, Mimosa Producción Pidió sujetos de pruebas Y marketing ha cumplido No culpes a Reca Haz cosa del fanfarrón de Sanso de I más B Necesitamos Agente influyente Y tú me traes a... Fracasados Saldrá bien Ojalá Nada de pifias Y nada de... Anomalías Menuda basura Yeah, yeah, yeah Por cierto, una pregunta Que os hago aquí Hi-Fi Rush ¿Preferís vídeos de 30 minutos? ¿O más largos para ver más a fondo los juegos? Estoy pensando en hacer vídeos de una hora, ¿eh? Para mostrar en profundidad los juegos ¿Qué pensáis? Porque siento que los vídeos de media hora Están bien, se consumen bien Pero los siento... A veces carentes de contenido, ¿sabes? Igual en una hora podemos profundizar un poco más en los juegos Comentadme abajo, ¿vale? Que... ¿Qué os gusta más? ¿Os fijáis que le han cambiado el brazo? Le han quitado el brazo que tiene escallolado Bueno, no está escallolado Se lo han quitado, ¿eh? Le han quitado el brazo Directamente ¡Guau! ¡Guau! Ha habido un error Dirígete al punto de control Dale Punto de control ¿Y dónde está...? Da igual No será nada ¡Vámonos! Vale, empezamos aquí Hostia, tenemos un salto doble, ¿no? Hostia, lo que salta el pavo este, ¿no? ¿Aquí puedo sprintar? Vale, no tengo ningún botón de sprint ¿Cómo hablo? Ahí ¿Has venido a ver lo bien que he apilado estas cajas? ¿O buscabas la salida? Si es así, da media vuelta La tienes detrás Vámonos Esa es la música que sonaba antes No, 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 no Ay, no Estaba limpiando y lo he dejado peor Pero tu salto ha sido impresionante Gracias No sé si se puede sprintar La cirugía me ha dejado fatal ¿Tú no puedes hablar? Vale Eh, ¿qué es esto? Cúrate Consume bebida y necesitas para hacer la salud de Chai Y come Qué bien me he sentado ¿Me he curado? Ah, me... Vale, eso se cura automáticamente Hostia, la cámara debería moverse un pelín más rápido No pasa nada Igual tengo que subir la sensibilidad, sin más ¡Eh! Hostia, ¿pero tan estrictos son aquí? Alto doble Let's go A ver si dice algo Reca Recoja sus objetos Thank you Sí, es hora de librarme de esta ropa Dame, dame mis cosas Ahí está Me pasa eso, ¿eh? Lo de atrás Va a ser un poco mundo abierto Tiene el iPad en el pecho Eso de objeto extraño Parece una anomalía ¡A por él! A por él ¿Eso es un asma? No, creo Se está resistiendo ¡Ah! ¿Cómo? ¡Uh! Lo tiene dentro del pecho, ¿no? O el modo de cápsula De energía Como Tony Stark Lo que te da energía es la música Es un imán ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ja, ja! Me flipa como todo sigue con una especie de ritmo musical ¿No os dais cuenta? Ataque débil, ataque fuerte Vale Vale, cómodo, yo ¡Qué maravilla la música, eh! Me parece una pasada Como todo sigue un ritmo musical Ah, mira Puedo hacer aquí un este ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Qué guapo! Sí, como Tony Stark, ¿no? Si no he entendido mal Primero Un reproductor de música en mi pecho Creo que no va aquí ¿Cómo salga la batería? Le da energía a mi brazo robótico Tercero Hace que todo se sincronice con el ritmo ¡Qué pasada! ¿Y? Esto suena algo ridículo Pero cuando entra la música Siento Que estoy Como En un escenario Que la música está tan sincronizada con la acción Me recuerda muchísimo a Baby Drive ¿Habéis visto esa película? ¿Son tú tres? Hola Hola Los ataques de Chai Están sincronizados con la música ¿Quieren verlo en acción? ¡Sí! Primero un ataque débil Es un golpe de un tiempo Con el que formar combos Adelante Pruébelo Ahora intente un combo Al ritmo de la música Así es la sincro perfecta ¿Cómo la hago? Vale, espera Probemos de nuevo Wow Esto va a ser muy difícil Yo soy muy malo esto Sus ataques van al compás Pero conseguirá bonificaciones Si pulsa el botón de ataque En el momento exacto ¿Está preparado para más? Venga, vamos La gente volando Me está flipando esto ¿Hay algo atrás? ¿Un secreto? Tiene que haber algún botón de sprint Aproveche el ataque fuerte Es un ataque de dos tiempos Así que preste atención Al ritmo intermedio Joder Lo pillo Yo no A ver Se han calentado Yo no sé Ah, yo entiendo que con el tiempo Te harás al ritmo, ¿no? Chai, 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 chai Chai, 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 chai Gracias, gracias ¿Quieres un autógrafo? Yo te trao de un autógrafo Gracias Gracias Oh, eh ¿Alguien ha visto? ¿Quién ha hecho eso? ¡La anomalía! ¡La anomalía! Vale, a ver si puedo seguir el ritmo ¡Qué guapo, eh! Me flipa cuando se transforma el arma No sé si lo he hecho bien Creo que sí, ¿no? Lo estoy intentando Grado C Buah, chaval Pero cómo se saca algo mejor Ritmo perfecto 60% Ay, no está mal, ¿no? Mírate alrededor para la síncrona perfecta El mundo y los indicadores se mueven al compás Úsalo como referencia Vale Sincronizar es clave Así que relájate y siente el ritmo Eh, busca este icono y escucha el aplauso del público Para saber cuándo has atacado en el momento exacto Si necesitas ayuda para identificar el ritmo Pulsar tal para tener imagen Uh, prefiero eso Gracias, vale, está mejor Vale, lo intento Es complicado el ataque fuerte, eh Vale Uh, que pueda ser triple dash y sigues el ritmo ¿Hola? ¿Puedo ayudar en algo? Sí ¿Qué eres tú? La nevera inteligente de Vandeley VA-SF07 Más conocida como Frigolai Tiene poco gancho, pero... Puedo analizar tu estado y llevarte a la satisfacción Permíteme sugerirte Eh, déjate de sugerencias Veo que tienes poderes musicales robóticos ¿Quieres que te explique tus habilidades anómalas? Tu problema es atacar a los enemigos al ritmo de la música Tampoco lo llamaría problema Y los ataques al compás hacen más daño Así que es una estrategia que te beneficia Vale Como la paz interior, no todo el mundo encuentra el ritmo fácilmente No, yo no Te daré unos trucos Tus ataques siempre van al compás No importa cuando ataques Pues coincidirá con el compás de la canción Y como atacar el compás siempre es bueno Los ataques al compás Infligen algo más de daño Y aumenta tu puntuación Así como el indicador de ritmo El momento ideal para volver a pulsar el botón Es cuando tu golpe impacta Si pulsas el botón de ataque En el momento en el que golpea El ataque tendrá un ritmo perfecto Así que conseguirás encadenar combos Y si necesitas más ayuda Tienes un asistente de ritmo Vale Pero en vez de explicártelo ¿Por qué no lo pruebas conmigo? Genial Veo que te apetece Vamos, practica tus ataques fuertes y débiles conmigo Prueba con un ataque Me he marcado, ¿no? Lo he hecho bien Bien Venga, hasta luego Mal rollo Si quieres volver a intentarlo, avísame ¿Y eso también? Hostia, los saltos también van con el ritmo Es difícil Vale, sincronizar eso, ¿no? Otra un engranaje para mejorar las habilidades de Chai Al destruir objetos Los encontrarás por el nivel Vale Bien, marcadita, ¿no? ¡No, me he caído! ¿Qué he hecho? ¿A dónde debo ir, chicos? Ok Vale, intento seguir el ritmo, ¿eh? ¡Ay, mira el bichi! ¡Qué lindo el bicho! Venid, venid Toma Lo he hecho perfect, ¿no? ¿Cómo que una C? No entiendo Ah, no, no, no Era una C Era una flecha Soy imbécil Vale, bien, bien ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Por dónde? ¿Estás bien? Sí, perfectamente ¿Tú quién eres? Gracias por lo de mi gata ¿Te he querido? Bueno, me vendría bien ¡Quiero salir de aquí! Bueno, lo cierto es que Podría ayudarte sin duda ¡Se hace raro hablar a gritos! ¿No puedes darte prisa? Muy bien He tirateado el panel de acceso Activa la palanca y sube Vale Ah, perfecto Lo hago todo perfecto ¡Ah! Menudo bajón está siendo el proyecto Armstrong Yo quería un momento robótico No soy un blanco, fracero Despacito Que no sé dónde ir ¿Dónde es, chicos? Por aquí no ¿Por arriba? Por aquí arriba ¡Ey! Ah, vale, perdón Estoy enfadado He estado observando Parece que se te da bien esquivar No lo hago mal He analizado tus datos Y he concluido que eres muy versátil al esquivar Si esquivas al compás Puedes hacer una evasión triple E incluso atraer objetos que estén lejos Nice Esquivar en el aire no solo es útil en combates Úsalo también para alcanzar sitios poco accesibles Ah, vale Esa zona O sea, ¿puede ser así? Bien, ¿no? ¿Cómo que incorrecto? Lucho perfecto Perfecto Vale Toma una bebida refrescante Espero que te haya servido ¡Qué rico! Curao Esto es un secreto aquí, ¿eh? Y esta que ve Con tanto grito y tanta música No hay robot que se ponga moreno a gusto Oye, no me quites el sol Hasta luego Vale, es por arriba, ¿no? Vale, supongo que por aquí no, ¿no? Cha, hey Todavía tengo que estar mirando el medidor de abajo, ¿eh? Para entender el ritmo Porque no soy uno con el ritmo No pretende descansar hoy Y acabará hecho chacarra Me estoy vigilando Ay, perdón No penses que se fuese a pausar, ¿no? Ya estoy Soy el salvagatos ¿No me vais a ayudar? Ah, quizás no haya sido buena idea Bien, lo has logrado Aquí abajo Ay, qué lindo Te he visto pelear Y podemos ayudarnos mutuamente Pensaba que... Tienes la seguridad detrás de ti Puedo echarte una mano Para Para La de antes ¿Eras tú? ¿Eres un gato? No Soy 808 El gato es ella Pero la he construido yo Oye Como me decís Pensaba que la energía de mi brazo robótico musical Era una locura Pero esto Creo Que mejor me piro Oye Amigo ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo? Ah, no Host Sincronized Sincronizado con el huésped Ahí va 808 No responde ¿Qué has hecho? Oye ¿Has notado eso? Ese El tío Creo que tenemos algo aquí Mire quién está aquí Y viene Acompañado Ya a ver ¿De qué sirve esto? Gracias a 808 Chai tiene un as en la manga Un golpe al compás Es una bonificación de sincronía Al finalizar un combo En el último golpe Fíjese en el círculo de sincronía Y pulse un botón de ataque Estás fumando, ¿eh? Yo seguiré Esto es complicadísimo ¿Cómo lo hago? Menos hablar Y más probar Vale Pum ¡Dios bendito! Ha acabado una guía fácil ¿Aparecerán solo los enemigos eso? Un combo potente Le toca hacerlo solo Vale, vale Se ve bien ¡Maravilloso! Los golpes al compás Son la clave para lanzar combos potentes ¡Atento al ritmo! Te llamabas 808, ¿no? Creo que está pasando algo Me he pensado mejor tu oferta Vale, vale, vale No es tan difícil Vale, estoy mirando a ver si cositas Aquí hay algo, ¿eh? Staff only Piecitas, cosas ¡Eh! Ahí hay algo ahí ¿Qué coño es esto? Piesa el vitalómetro Piesa rato núcleo, energía de bandelai Capaz de aumentar la salud máxima Reúne cuatro ¡Ah, lo típico! Otra vez tú Veo que has hecho una nueva amiga Espero que no me hayas sustituido Espera, ¿éramos amigos? Pero ahora sabes hacer un golpe al compás Vaya Veis mis pensamientos más profundos Un golpe al compás bien sincronizado Genera un poder enorme Si tienes oído musical Puedes oír la cuenta atrás Y atacar en el momento preciso Cada vez que aparezca un golpe al compás en pantalla Escucharás una cuenta atrás Otra opción más visual Es esperar a que los círculos se superpongan Vale Si eso tampoco te ayuda Siempre puedes pulsar el botón de ataque Siguiendo el ritmo antes de atacar Este te será muy útil Venga, prácticalo con... O sea, un combo seguido al mismo ritmo, ¿no? Un combo débil Sé que sabes hacerlo Vale, me ha salido bien y no perfecto Vamos a probar ese combo fuerte otra vez Quiero verte brillar Ahí he fallado Espera, quiero intentarlo otra vez Vale Cuánta energía Me he quedado helado Toma una bebida para los nervios Si quieres practicar más, aquí me tienes Venga Hasta luego, ¿no? Un momento, voy a darle Como quieres Otra vez Vale Si quieres practicar más, aquí me tienes Eh, cajitas Vale, te lo marcan al ritmo de la batería, ¿no? De los platillos Algunas palancas necesitan más energía para activar Así que aprovecha para usar un golpe al compás Busca como necesaria y aséptalo Vale, es fatal Perfecto Me flipa que todo está en el compás Es una locura, ¿eh? Vale, que os reviento Vale, está volviendo Un momento, ¿eh? Me está gustando mucho esto Y mira que a mí estos ojos se me dan mal, ¿eh? ¿Quieres más? Quiero más Ay, qué mal he hecho esto Perfect Eh, no lo he hecho nada mal, ¿no? Ritmo perfecto, una C Pues, ya estarían todos Pues, pues no lo he hecho mal Quiero ver un boss Y la única salida directa Es por control de calidad ¿Lo ves? Hay muchos edificios No sé Donde pone Centro de control de calidad ¡Ah, claro! ¡Ay! Como es la salida Te estarán esperando Así que Yo sí que estoy esperando ¡Vamos! Jum Eh, lucha el ritmo Para tener más puntos Al hacer combos constantes Al estar bajo el compás Y atacar el ritmo Puedes aumentar tu indicador de ritmo Ah, vale El indicador de ritmo Puede ser la categoría Vale, o sea que Es un medidor que tienes que mantener arriba Cuanto más alta la categoría Más puntos Según sea tu rendimiento en combate Recibirás bonificaciones Que se sumarán a tu categoría final Cuanto más alta sea la puntuación Medieras a la nota Pulsa siempre el compás Para tener mayor categoría Y deshacer rápido los enemigos Vale, perfecto Hostia, complicado Con tanto orgullo No vais a ninguna parte Eh, la mejor solución Es la más evidente Eso no es verdad Te están buscando Debemos ser más listos que ellos Pues me abriré paso a golpes Eres idiota Eso es justo lo contrario Ser más listo que ellos ¿Qué hay aquí? A todos los empleados Aquí Reka Este mensaje es importante Así que va todo en mayúsculas Kale visitará las instalaciones Reka sabe que ya estáis poniendo Vuestras sucias manos a la obra Para que todo funcione bien Pero quiere que este sitio Brille como nunca el día El día de Armstrong Y que alguien revise Esos escáneres Armstrong Oiga, ese rugido Es la ovación del público Al ver a las unidades Armstrong Cuando se cierre el año fiscal Y Reka reciba su prima Recordará todos vuestros nombres Un milisegundo Antes de la merecida ronda de los brazos Uy, ¿tú quién eres? Te juro que era Kale En carne y hueso Si no tienes ni carne ni hueso ¿Qué sabrás tú? Como estoy en producción ¿Cuenta cómo conocerlo? Pues no Así que ponte a arreglar Esta escalera De una vez Explicado Puede llegar allí, ¿eh? Buenas, Heria ¿Hay algo aquí arriba? Tío, es que me es más fácil mirar Vale, tengo dos ya, ¿no? ¿Puedo ir allí? ¿O por ahí vine? Ah, por ahí vine Esos gilipollas Me cuesta un montón Seguir el ritmo Sin mirar el medidor de abajo Recordamos que Para cubrir el nuevo proyecto Armstrong Se ha añadido un día a la semana Segundo, chico Atención Es obligatorio trabajar Ese día extra de la semana Perfecto, coño Vale Está muy pesada, ¿eh? Hola No, no, no No está pensando en eso Y parece que el mundo entero Se mueve al ritmo De tus superpoderes musicales ¿A que sí? A mí también me lo había parecido Para saber cuál es el ritmo Mira a tu alrededor El entorno también reacciona al ritmo Si le das referencia En la interfaz del compás Podrás ver el ritmo Vale Además el mundo que te rueda también Vale, eso sí Eso es lo que los jóvenes llaman Estar en la onda Eh... No sé yo, pero mola Sí, ya sé que hay muchos Estímulos visuales Y auditivos Para seguir el ritmo Pero... A mí me cuesta O sea, yo soy muy arrítmico Lo siento mucho Vaya Pareces cansado Eh... Creo que estoy bien A veces hay que tomarse un descanso Me refiero Al combo de pausa A que también hay combo de pausa Con un ataque débil impacte Espera un tiempo Y luego lanza un ataque débil Para crear un combo nuevo ¿Cómo? Cuando tengas que pulsar el ritmo Se escuchará una palmada Joder Y lo mejor es que este combo Os lanzará a ti Y a tus enemigos Por los aires ¡Wow! ¡Qué pasada! Pero voy a tener que practicar Sí, sí Porque no he entendido A ver, ¿cómo se hace? Vamos, impresióname Ah... Sí Claro A ver O sea, tengo que Vale Creo que no he entendido Hostias Tengo que dejar un ritmo De por medio Sin hacer Sin dar golpe O sea, sí Creo que lo he hecho bien Wow ¿Qué pasa? Pero tú también estás hecho de metal ¿O qué? Te pasa eso Y te descalabra por todos lados Eh Desplazamiento lateral ¡Claro! ¡Hala! Este campus es enorme Parece una ciudad ¡Ah! ¡Ventaja de ser la empresa tecnológica más punterada! A Bandley le gusta alargar Bueno, vamos a ver Joder Va, yo creo que esto da igual Que lo haga el ritmo, ¿no? Ah, que lo de arriba Ya lo recogí Bueno, si lo haga el ritmo Simplemente me llevo Los puedo atraer, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Para el momento? ¿No hay nada por aquí? No Esto era Asaltar y golpear Bien A ver No lo hago mal, ¿no? ¿Si vinimos? ¡Ey! ¡Cómo sigo el ritmo! ¡Qué guay! A ver ¿Hay algo por aquí? Sí Hay cositas, ¿eh? Un segundo Yo creo que lo suyo Es ir siguiendo el ritmo, ¿no? A tu manera ¿Qué es esto? Producción de módulos de batería Pedido de producción de I más D Unidad PGR Número 2740 en los laboratorios A Sansón se le ocurrió ayer Que quiere decir Si esta unidad salga a la venta hoy Nombre del producto Módulo de batería ampliada Para las unidades de alimentación Del proyecto Armstrong La batería está fabricada Para dejar de funcionar A los seis meses Exactamente un minuto después De que venza la garantía Joder ¿Sansón quiere sacar Este supercargador de baterías Para solucionar el problema? Ya no sé lo que quiere, la verdad Negaré todo ante un juez Porque en realidad Solo sirve para deteriorar la carga Y que la batería se estropee antes Os comento que este aparato Es como un pararrayo Porque Sansón no quiso poner Una cubierta predictora Según él así queda más chulo Pone guantes de goma o algo Vale Eso se llama Obsolescencia programada Chicos Y no estoy ni de broma ¿Vale? Muchos sabéis Que es ese concepto Estudiadlo, buscadlo Las empresas planifican Cuando los productos Se van a estropear ¿Qué está pasando? Hostia Full Resident Evil esto, ¿no? ¿Qué hago? Qué guapa la música, ¿no? Hoy va No vi los rayos Lo siento Buah, la música fue una pasada ¿Tendremos un megataque especial? Ataques especiales Exactamente Chai puede acumular energía En su indicador de reverb Para desencadenar ataques especiales Cuando se haya acumulado Energía suficiente El indicador de reverb Brillará para avisarte Que puedes lanzar Un ataque especial Vale Atacar al compás Reunir baterías Cargará el medidor De reverb Oh Reunir baterías Reunirá tu indicador de reverb Certo A veces no te deja batallas Y culzamos Vale Nada de locos No es lo que juego Sí señora No sé cómo No sé cómo ha pasado Recuerda Lo sé todo sobre ti Sí ya Estos ataques especiales Son clave Al usarlos Canalizas toda tu energía Al lanzar un golpe al compás Recargas tu indicador de reverb Con la batería De tus enemigos A cierta golpe Al compás Para que los enemigos Suelten batería Ataca enemigos Con ciclización perfecta Para incrementar tu indicador de reverb Haz lo necesario Para recargarte Vale Vale El indicador de reverb De chai Se restablece al final de la batalla Un indicador de reverb Sin usar Es una oportunidad de felicidad De usar ataques especiales Si no voy a usarlo Te pasarás el resto de tu vida Arrepintiéndote Es eso ¿no? No es eso Lo que iba a decir Combate Son distintos estos ¿no? Ahí va He fallado Joder Que malo estoy haciendo Tío Puedo jugar bien Por favor Ataque especial Listo No le lié Qué malo estoy jugando Qué malo estoy haciendo Qué malo estoy jugando Qué malo Y sin embargo Mira nada Bueno, sí, un poco sí ¿No? ¡Perfecto! ¡No! Bien ¿Otra vez la nevera ahí? Está pesadita, ¿eh? Ah, no, ¿esto qué es? ¡Olé! Nada, perfecto ¿Y esto qué es? Lo único que piensa es para arreglarlo Piensa rota al tanque de salud En los tanques de salud te pueden guardar bebidas energéticas para recuperar No, vale Ah, marcadita Esquivar Esquivar Bueno ¿Qué estoy? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Piensa el revés eléctrico Podrías mover un revés eléctrico completo y sumo una sección indicador Vale Ah, vale Que era por aquí Se abrió esto Yo pensé que era por el otro lado Vale, está aquí el camino Y está este otro Eh, hay algo, eh Bien Vámonos Vámonos ¿Qué pasa? No hay luz Estoy aquí yo Tengo algo mejor Eh, que mecánica más chula esta, ¿no? No, en serio Si lo he hecho perfect Perfect, ¿no? Te dije que mirases el generador Solo tenías una tarea Me has tendido una trampa ¿Qué? Reka nos destruirá a los dos Si nos retrasamos Alguien lo ha arreglado ¡Deja de gritarme! ¿Son los de antes? ¿Son los mismos tipos? Vale, no sé si hay cositas secretas Ahí abajo Hola ¡Mierda! Qué rápido va Al ritmo de la música Recordamos que los días de baja Se solicitan Se puede romper Las bajas de los empleados robóticos No serán aprobadas Un boss No, no Te voy a reventar Ahí va Pero, ¿por qué no me deja terminar el combo? No sé la que te he puesto, ¿no? ¡La que le he metido! Vale, hay un camino por aquí Creo que no sé si lleva algo Enemigos difíciles Los enemigos son más difíciles No reaccionarán a tus ataques Hasta que rompas Su medidor de enturdimiento Vale O a este rato podrás derribarlos Al lanzarlos por los aires Para hacer combos Tendrás que atacar continuamente Un enemigo para romperlo Si paras durante demasiado tiempo Se recargará Vale La postura de toda la vida Responde a ello Estimado señor Roquefort Creo que me ha enviado esto sin querer ¿Me lo ha recibido? Ok, mira lo que tengo que aguantar Registro la conversación entre Roquefort y RECA Dime que vamos a cumplir la provisión de entregas del cuarto trimestre Sí, las tendré ¿Puedes dejar de gritar? Se me ha estropeado el bloqueo de mayúsculas Se lo doy todo ¿Cómo? Lo doy todo en el trabajo Y también con el teclado Me da igual Cuando des en el trabajo Como no sacan esas unidades por la puerta No vamos a cumplir la provisión del cuarto trimestre Pues dile a Sanso Que no apure tanto con los diseños El diseño es problema suyo Y la producción es el tuyo No te pases He puesto en marcha la cadena de producción de Anstrone en 17 horas Mientras tú cuentas facturas Yo me parto luego apretando tu vercas y tornillos A ti sí que te parto un tornillo Espero que esta vehemencia con la que hablas Se traduzca luego en algo Vale, supongo que es Lore De los villanos o algo, ¿no? ¿Puedo hacer triple 2 y en el aire? Creo que no, ¿eh? No hay nada ahí, ¿en serio? ¿Y aquí abajo? Claro que es Floro, ¿eh? Perfecto Los juegos de ritmo son muy difíciles Sí lo son ¿Cómo abro esto? No sé cómo abrir esto ¡Ah! ¡Soy gilipollas! ¿Qué le parece combinar ataques fuertes y débiles Para crear más combos y golpes al compás? ¡Es hora de probarlo! ¿En serio tengo que probarlo? No voy a ir a mi ritmo Vale, es por aquí Ahora mezcle ataques fuertes y débiles La sincronía es más compleja Inténtelo Joder, y tanto que sí ¡Qué guapo! ¡Así se hace! ¿No recuerdas bien qué combo de total? Así es la lista de combos Vale Porque hay algo, ¿no? ¿No? ¿Por allí? No Ya casi estamos ¡Se viene boss! ¡Ah, no! ¡Ataque listo! ¡Vale! ¡Acorde! Vale, hago lo que puedo ¿Qué tal, chicos? Nos estoy haciendo bien, ¿no? ¡Me han dado un trofeo! ¡Dios bendito! ¡Me está reventando! ¡Se la... Vale! ¡Dios! ¡Qué malo soy, tío! ¡Es muy complicado, tío! ¡Pero he sacado una A! ¡No está mal! ¡Éxito! ¡Eh! ¡La salida! ¡Ya dije que sería fácil! ¡Es una trampa, idiota! ¡Te están esperando! ¿Y qué? ¡Yo puedo con todo! Bueno, vas muy chulito tú Te van a poner hasta arriba ahora, ¿eh? ¡Eh! ¿Y esta torre? Antes gestionaba este servicio Y ahora Me tienen apilando cajas Pero menuda pila Me ha quedado Un buen trabajo Vale Toma pila ¡Eh! Habrá algo morado por aquí Buena pila, ¿no? Me has destrozado la pila Pero la guardaré en el recuerdo ¡Oh! ¡Qué buen trabajo hice! Vale Entiendo que Llegaremos a un punto Donde aprovecharemos Todas estas Piezas, ¿no? Porque por ahora No vale para nada Vale Dime que se viene vos Gente Y cerremos el vídeo Con un pedazo de vos Sería la polla, ¿eh? Justo lo que esperaba Todo bien Debería relajarte ¡Ah! ¡A continuación! ¡La jefa de producción! ¡Esta es la grandota, no sé! ¡Vos! Se lo pones el cinturón ¡Ah! ¡No! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Sin anomalías! ¡Fuckie! ¡Es que seguridad! ¡Quería matarme! Este es el contrato del proyecto Armstrong Haber leído la letra pequeña ¡Zoquete! ¡Las anomalías se retiran! Se retían ¡No las matéis! ¡Eso no es cosa de Reca! ¡Jem! Lo dicen los inútiles de marketing Pero... Gracias por ser tan tonto de aparecer por aquí Reca no va a mancharse las manos Te lo dije ¡Bienvenido al control de anomalías del proyecto Cierre! ¡Nuestro equipo es el mejor de todo el sector! ¡Eo! ¡Ahhh! ¡Ah no! ¡The Glass Pyramids! ¡Tú big to fail! ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡Pensí que iba a luchar contra la tipa! ¡Me va! ¡Las anomalías! ¡Qué bien! ¡Me gusta su sabor! ¡Qué guapo, tú! ¡Se viene! ¡Me he caído, ¿no? Ahí va Me costó un montón seguir el ritmo, tío ¿Lo he hecho bien? No está mal, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! Yo lo que quiera, guarro ¿Un ritmo? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Lo esquivas? Vale ¡Mierda! ¡Me cuesta esquivar! ¿Cuándo le pego, tío? Ahora ¡No! ¡Madre! Lo he esquivado, ¿no? ¡Ah! ¡Mierda! Vale, te voy a pegarle En algún momento tendré que pegarle, ¿no? Vale ¿Pero por qué? Vale, ahora Ahí pone punto débil ¡Hoy va! ¡Ah! ¿En serio lleva escrito punto débil en la frente? No sé Lo dice todo ¡Madre mía, tío! ¡Qué difícil se me hace, tío! ¡Tío, un hit, eh! Y aún le queda mitad de vida ¡Se pone! ¡Serio! ¡Serious mode! Ponía Modo serio, ¿no? Estoy en rango, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Intento seguir el ritmo, ¿eh? Para practicar Madre mía Estoy muerto, ¿no? Vale Ni tan mal ¡Eh! ¡Se ha saltado! ¡No! Vale ¿Cómo me he recuperado vida? ¿Vida? Buah Ese golpecio es fuerte, ¿eh? Vale Estoy mejorando, ¿eh? Me caigo ¡Ah! 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 El último golpe ¡Qué pena, tío! ¡Bien! ¡Guapísimo, eh! Lástima que sea yo tan malo, tío ¡Ja, ja, ja! Pero es práctica Un quick time aquí, parece que el guapo también No lo haces nada mal. Pero todo tiene su fin. ¡Qué guapo! ¡Auto destrucción! ¡Eh! ¡He sacado una A! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡B, A, A, A! ¡B, B, S, A! ¡No está mal! Tío, una A para ser mi primera vez. Ritmo perfecto, 67%. ¡Joder! ¡No está nada mal, tío! ¿Días sin defectos? No sé cuántos millones de días. ¡Cero! ¡Toma! ¿Has visto eso? Sí, sí. Pero esta vez cállate y sígueme. Hay que salir de aquí como sea. No quiero quejas. ¡Ah! ¡Vale, vale! Nada, maravilloso, chicos. ¡Qué experiencia, eh! ¿Tienes miedo? ¿Cómo? ¡No! Es que está un poco oscuro. No habrá arañas ahí, ¿verdad? Ni arañapods. ¡Ay, porfa que no haya arañapods! ¿Ya está? Por aquí. La cosita. Hola. Gatobot. Es la tira que controla al gato, ¿no? ¡Ojo, la waifu! ¡Ojo, la waifu! ¿Una trampa con una soga? ¿Acaso eres un dibujo animado? Aquí es donde surge la magia, eh. Me encanta. Me llamo Peppermint. ¿Eh? ¿Esa voz? ¡Eres la gata! Es mis ojos y mis oídos en el mundo. Pero creo que le has caído bien. ¡Vale, vale, vale! ¡Toda tuya, toda tuya! Venga, vago. No hay cosas. ¿Qué haces? Peppermint. 808 dijo... Bueno, tú dijiste que me ayudarías a salir de aquí. Así es. Pero primero me ayudarás a investigar, Spectra. Ni siquiera sé qué es eso. Pues claro que no. Es información confidencial. Es... ¿tan horrible? Sí. Junto a mi equipo trato de delatar su plan. Somos pocos, pero... ¿Pocos? Sois tu gata y tú, ¿no? Yo valgo más que esto. Hablo la estrellita. Estrellita. ¿Acaso sabes tocar la guitarra? ¿Yo? Bueno. Ya me lo olía yo. Este campus es un laberinto de pasillos, ascensores, callejones sin salida y seguridad a tope. Me necesitas para salir. ¡Qué va! Por ahora me he apañado. Fatal de no ser por mí, ¿no? Si me ayudas, te aseguro que saldrás de la isla Vandeley. Venga. Vale, supongo. Perfecto. Esta es la guarida. Disfruta de un descansito entre misión y misión en la guarida. Habla con tus compañeros, relájate hasta la siguiente misión o disfruta del ambiente. A medida que avance la aventura, señalarás más puntos de interés. No te olvides de echar un vistazo. Asiérdate a tus compañeros para que se cuente. Ok, ok. Siéntate en el sofá para que avance la historia. Si te mueven los desafíos, al fondo de la guarida tienes el muro de la fama con más objetivos y recompensas. ¿Esta es vuestra guarida? Es una operación pequeña, ¿no? Bueno, ahora somos uno más. Puedes echarte en el sofá. Una suite de lujo veo. Por cierto, si tienes piezas de repuesto, puedo ayudarte a conseguir mejoras. Lo mejor es que lo hablemos antes de salir. Que no quede ni uno, nivel 1. 34 y 50. Supongo que son enemigos muertos y eso, ¿no? Libera tu energía, nivel 1. El muro de la fama. Completar los desafíos para conseguir recompensas y ampliar el muro delicado, ¿vale? A medida que avance la historia, se desbloqueará más desafíos. Pasa por allí, ¿para qué has conseguido? Aniquilados enemigos, vale. Maestro del combo, vale, ok. Ah, pero puedo recoger las recompensas, ¿no? Saltador rítmico. Vale, esto es para hablar con la peña. Puedo mejorar y tal, ¿no? Lore. Tele, ¿no? El pedazo de tele. A ver. Recibir las recompensas. A ver. 16.500 engranajes. ¡Ay! Se va llenando el mural. Vale, chicos. Los vamos a dejar por aquí. Impresionante, ¿vale? De verdad. Sin ser yo, para nada, amante de los juegos rítmicos. E incluso os diría que siento un poco de rechazo hacia los juegos rítmicos, porque como veis, soy un mal jugador de esta clase de juegos, soy incapaz de seguir el ritmo. Soy muy vehemente, quiero estar pegando, pegando, saltando y doyando todo a mi ritmo, pero en esta clase de juegos, como tienes que seguir una pauta, me resulta un poco chocante, ¿sabes? Pero, tú, me ha parecido una experiencia increíble, el sentido del humor del juego no es para nada desagradable, no causa rechazo, en plan, qué cringe, ¿no? Mola un montón, los personajes son súper carismáticos, tienen una personalidad muy marcada, muy chula. Estoy todo el tiempo sonriendo, cuando hago las cosas bien me siento súper satisfecho, ¿sabes? La sensación de recompensa por hacer bien los combos, los combates es espectacular, el escenario mola un montón, los combates son súper entretenidos, dinámicos, espectaculares. Estamos ante, posiblemente, por ahora, bueno, estamos en enero, diría el mejor indie de 2023, ¿vale? Estamos en enero, el mejor indie de 2023. Ya iremos viendo lo que se va cosiendo a lo largo del año, tenemos Dredge por ahí, tenemos Silkson, van llegando cositas, ¿sabes? Pero por ahora, en enero, este es para mí, sin ser yo amante, incluso detractor de los juegos de ritmo, el mejor juego de 2023. Espero que lo hayáis disfrutado, y recordad escribirme en los comentarios, ¿qué preferís? ¿Vídeos de 30 minutos o vídeos como este, de una hora y diez? Bueno, una hora, dejámosle una hora, en el que podemos profundizar un poquito más en el juego, ver más mecánicas, ver más cosas. No tengo problema, ¿vale? Así que decídmelo. No sé qué más he preguntado al principio del vídeo, si está bien la música, dejad un like, ¿vale? Suscríbete y nos vemos en el siguiente. Recordad que estamos en Twitch todos los días y ahora mismo estaremos en directo, seguro. Bueno, nos vemos por allí y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!